Hola mis amores, bienvenidos a mi canal. El día de hoy como pueden ver en el título les voy a enseñar a aplicar el sistema SOGEL Bueno, como yo lo aplico. El sistema SOGEL se realiza con los GELYTIX Yo acá tengo esta que es una marca que viene acá en mi país, se llama Max Glow Los GELYTIX suelen venir en este formato y generalmente siempre vienen de color transparente Aunque los pueden conseguir de otros tonos Este trae 240 piezas y es de punta coffin Lo he visto solamente en dos puntas, punta coffin y punta estileto Les recomiendo la coffin porque bueno, con ella tienen como que más posibilidad y con ellas también pueden realizar la punta estileto En este caso yo utilicé dos clases de GELY y realicé la punta almendrada El procedimiento realmente es súper súper fácil, lo único que hice fue aplicarme el sistema GELY Y luego obviamente aplicar esmaltado semi permanente Utilicé mi imaginación, hice unas nubecitas y bueno, es realmente realmente súper súper fácil Todo esto es esmaltado semi permanente Bien, antes que empecemos el video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación Me haría súper duper duper feliz y recuerda que es totalmente gratis No te quita nada, activar la campanita y suscribirte a mi canal Bien, los GELY TIPS vienen de este modo Se caracterizan por tener números que obviamente los números es para nosotros encontrar el tamaño ideal Siempre el tip debe quedar justo, no puede salirse, no puede estar menos Siempre tiene que quedar justo, en caso de que el tip sea un poquito más grande pueden limarlo Pero en caso de que sea pequeño, obviamente necesitan buscar un tip que sea más grandecito También los tip pueden venir de distintos tonos y realmente yo me gusta más este transparente Porque tienen mil posibilidades infinitas de diseño Pueden hacer efecto marmoleado, un degradado con glitter, en fin Todo lo que aplique transparencia con estos lo pueden realizar Acá tengo otro tipo de GELY de otro tono Este es así como un cafecito, este fue el que yo utilicé hoy para alguna de mis uñas Y bueno, realmente no es mi favorito Igualmente vienen con sus números y eso Pero si requieres el sistema GELY de ambos, yo te recomiendo el transparente Realmente este a mí, en lo personal, a mí no me gusta Pero si no consiguen otros, el procedimiento es el mismo Lo que cambia obviamente es el color que tiene la uña por debajo del diseño A diferencia del transparente, que con el transparente ustedes pueden hacer transparencias Todo diseño que tenga algún tipo de transparencia pueden realizar Tienen más posibilidades, a mi parecer Y la punta que yo les voy a recomendar va a ser la COFFEE El sistema GELY se caracteriza por no utilizar monómeros Se aplica con una base COPE, de estas de semi permanente También puede ser con una base RUBER, con un gel 3 en 1 Con un gel boulder, un glue gel, en fin Este sistema se seca con lámpara A mi parecer es un sistema que es totalmente rápido, es totalmente práctico Y si trabajas en un salón es muy práctico Porque realmente se aplica de una manera muy fácil Y agiliza el proceso del trabajo Este sistema dura lo mismo que un sistema de gel, de poligel o de acrílico Si tienes buena preparación de la uña, realmente el sistema te va a durar bastante Así que no hay mucha gente que no le gusta Pero realmente esto lo considero muy en tendencia Además que actualmente se le puede realizar como que el mantenimiento Con la misma base, con una base RUBER Y antes no se podía Pero ahora sí, sí se le puede realizar Bien, yo acá voy a estar realizando el procedimiento Solamente en una uña Y no voy a usar el día de hoy estos tips Debido a que no creo que con la calidad de mi cámara se pueda ver Bien, el primer paso es buscar el tip En este caso voy a usar un tip transparente Tiene que calzar justamente al ras En caso de que quede grande pueden limar los laterales Deben desvanecer el tip De esta manera, quitarle el brillo natural de la parte interna En este caso lo hice con un barrilito Pero pueden hacer con una lima spongy Igualmente deben aplicar la preparación de la uña Como si fuesen aplicar semi permanente o algún sistema Van a sacudir, van a limpiar con sanitizantes Igualmente limpien con sanitizantes el tip Van a aplicar una primera capa de primer Y luego una capa de base Esa base la van a secar en lámparas por 60 segundos Luego que seque aplicamos un poquito de base en el tip Justamente en el borde del tip Vamos a aplicar un poquitito de base Bien, esa base debe ir justamente en toda la orilla Porque se va a aplicar una especie de palanca Para que pueda obviamente aplicarse el tip en toda la uña Se aplica una cantidad no tan generosa Pero sí una cantidad grandecita Una vez que ya tengamos la cantidad agregada en nuestro tip Vamos a aplicar en nuestra uña Desde el área de cutícula Haciendo una especie como de palanca Bien, esta palanca la van desde el área de cutícula Pero sin tocar cutícula Y van aplicando la palanca De manera en que el producto vaya cubriendo absolutamente toda la uña Tienen que tener mucho, mucho cuidado ¿Ven cómo baja la base? Una vez que ya haya cubierto la uña Van a colocar en lámpara Durante un minuto Pasado ese minuto La uña debe estar totalmente fija No debe quedar aire Y la van a volver a secar durante otro minuto Ya seca Pueden proceder a cortar del largo deseado En este caso yo voy a cortar un largo número 3 Mucha gente me dice que cómo yo aplico el largo Bueno, yo estos moldes esculturales Yo los corto Y yo voy obviamente midiendo Más o menos el tamaño de que yo quiero mi uña En este caso tiene un largo 3 Voy con vean Comparo el otro 3 Y voy de nuevo Largo 3 Y una vez que ya tenga el largo deseado Me aseguro de que sea el mismo Yo voy a tomar Y voy a empezar a recortar Como pueden ver Las uñas que yo tengo acá Están de forma almendrada Y la uña que utilicé Tiene una forma coffin Lo que voy a hacer es tomar Una tijerita de estas de uñas De forma angular Y voy a cortar los laditos Para obviamente proceder a limar Y darle la forma almendrada Que yo quiero Si quieren un video Acerca de las formas de las uñas Y cómo realizarlas en ti En poligel o en escultural Les invito a que por favor Se suscriban y me comenten Si este video llega a mil vistas Voy a subir ese video Sobre las formas de las uñas Bien Una vez ya lista Lo que vamos a hacer Es tomar una lima Granos 100, 180 O granos 150 Y van a proceder a limar Y darle la forma a la uña En los laterales En la punta Hasta obtener la forma deseada Luego van a tomar un drill O pueden usar la misma lima Y van a sellar El área de cutícula Y van a quitar El brillo natural de la uña Esto se hace para que Obviamente El gel semipermanente El color Se pueda adherir De forma adecuada Una vez listo Sacuden Limpian con sanitizante O con alcohol Y proceden a aplicar El color En este caso Yo utilicé un verde trébol Que es el mismo Que tengo en mis uñas Y voy a aplicar La primera capa de color Acercándome a cutícula Pero sin tocarla Y la voy a aplicar Y la coloco en lámpara Durante un minuto Luego aplico La segunda capa de color Y la cubro un minuto Y al final Aplico el top coat Una capa delgada Pero sustantiosa De top coat Sin tocar la cutícula Y voy a aplicar De manera uniforme Y voy a secar En lámpara Durante un minuto Una vez que ya Este totalmente Cubierta la uña No deben asegurarse Que no quede grumos Que sea una capa Bien sustantiosa Porque el top coat Se tiende a encoger En la lámpara Entonces tiene que ser Una capa delgada Pero generosa Y asegúrense De cubrir totalmente La uña Bien Una vez que esté lista Lo que voy a hacer Es aplicar En lámpara Durante un minuto Listo Ya acá se secó Se aplicó en lámpara Y lo que voy a hacer Es aplicar Un poquito de aceite De cutícula En este caso Yo uso aceite de mandarina En todas mis uñas Como pueden ver El procedimiento Esto es sumamente fácil Acá lo realicé Con el tí transparente Para que pudieran Apreciarlo Y el resto De las uñas Si la utilicé El tí Que era como Cafecito Que les mostré Al principio del video Simplemente apliqué Corté De la forma Y apliqué El gel semipermanente De mi color preferido Bien Espero que este video Haya sido Haya sido de su agrado Que les haya gustado Los invito a suscribirse Los invito a suscribirse A mi canal Como pueden ver El acabado Es demasiado hermoso Se ven súper naturales Y bueno En las nubecitas La hice Con un punterito Y con gel semipermanente Blanco Bien Hermosas Los invito a que se suscriban Que activen la campanita De notificación Si les gustó el video O sienten que el video Les va a ser de ayuda A alguien más Les invito a que lo compartan Igualmente te invito A que me sigas En mis redes sociales De instagram Como Beautyviary.23 Espero que el video Les haya gustado Que haya sido De su agrado Y les mando Muchos muchos besos Y bendiciones